Compañía Compañía La policía se está escondionando en Arkansas Pero si ven de lo que tú estás pagando y si te tratas, como un delincuente al noo es tu culpa dale without licensearme quien te haya agotados con el madre a ellos y cambiará el gobierno de vuestro país a la gente que está en la burocracia Esa gente que él me gusta la aplicación Yo por eso me quedo y me quedo Donde pico yo ya no soy un enemigo Tengo bachas los puestos del gobierno En personas que se están triviendo Unir que te vive en la pobreza Nada que sé nada porque nadie me interesa La gente de arriba que le pesca Otra gente que quiere que caigan sus cabezas Y quizás más poder al poder Más duro que van a venir a comer ¡Dame, dame, dame todo el poder! ¡Dame, dame, dame todo el poder! Para que creemos en la madre Dime, 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 dime todo el poder So I can go, mamá, tu poder Dame, 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 dame todo el 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 poder Dios, gracias eh estilo Focke un mundo bajo Porque no nacimos donde no hay que comerla Porque preguntamos cómo le vamos a hacer Y no tomo los huevos que no los vamos ¡Viva el equipo cabrón! ¡Viva el equipo cabrón! ¡No soy cierto! ¡No nos vamos a hacer como hermanos porque son como hermanos! ¡No nos vamos a hacer como hermanos! Porque nacimos donde no hay que comerla ¡Viva el equipo cabrón! ¡Viva el equipo cabrón! ¡No nos vamos a hacer como hermanos porque son como hermanos! ¡Ey, que se va! ¡Ese es más de tu gente! Dame, 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 dame todo el power Para qué queremos en la Madrid Todo el poder, lo mande el color ¡Dame, dame, dame todo el power Para qué queremos en la Madrid Todo el poder, lo mande el color ¡Dame, dame, dame todo el power! Para qué queremos en la Madrid ¡Dame, dame, dame todo el poder! So I can't go around to go there Dame, 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 dame el poder Dame, dame, dame todo el power Dame, dame, dame todo el poder Dame, dame, dame todo el power ¡Eso es el ruido, jamás será vencido! ¡Eso es el ruido, jamás será vencido! ¡Eso es más poder, el poder! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!